Amigos estilócratas, les voy a mostrar una manera fácil y sencilla de hacer el nudo de una corbata normal. Bueno, para hacerte este nudo de corbata que estamos mostrando en el video, necesitas primero levantar el cuello de la camisa, acomodar la corbata, poner el cuello en su lugar, cerrar el botón y medir los largos. Entonces, procura calcular que cuando cierres el nudo, las dos partes de la corbata queden prácticamente parejas y arriba de la hebilla del cinturón. Vas a hacerlo así, vas a tomar la parte larga y ancha, vas a dar una vuelta sobre la parte angusta, vas a meterla por detrás y vas a formar la horca. Y por esa horca vas a pasar la parte larga y la vas a ir ajustando poco a poco, poco a poco, hasta que quede en su lugar la corbata con el nudo perfectamente ubicado. Ya sabes que al ser medio nudo va a quedar ligeramente inclinado, pero así es como debe de quedar. No te preocupes, no trates de enderezarlo porque entonces vas a enchocar toda la corbata. Deja el nudo, es ligeramente inclinado y nada más checa que las dos partes de la corbata estén prácticamente iguales y que ambas queden arriba de la hebilla del cinturón. Amigos, esta es la manera más sencilla de hacerse un nudo de corbata, lo mismo con una que con dos vueltas. Es rápido, es fácil y queda bien puesta. Muchas gracias por su atención, espero que les sea de utilidad este video y les pido que le den like, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro nuevo video en el aire. Gracias.